Quédate aquí Señor, tú me das seguridad, quédate aquí contigo, contigo. Yo te doy mi corazón, yo te doy mi corazón, quiero amarte más y más, quédate aquí contigo, contigo. Es noche, es noche y ya no había a quien me encuentre, buscaba el orgullo al rey. La tormenta está arreciando, hay frío afuera, los vientos, la lluvia no cesa. Y en medio de la tormenta te alabaré, cobijaré mi alma, todo mi ser. Te aliviaré en tu regazo, te sentiré. Te aliviaré, te aliviaré, te aliviaré. Te aliviaré, te aliviaré, te aliviaré. Quédate aquí Señor, dime en mi corazón, quédate aquí contigo, contigo. Yo no temo enfrentar la fría afuera, contigo. Yo no puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, ayudar y descartar a muchos de ellos. En frío y en lluvias, se pierden. Y en medio de la tormenta te alabaré Convijaré en ti mi alma, todo mi ser Navigaré en tu regazo, me sentiré Me has rescatado Jesús de perecer Y en medio de la tormenta te alabaré Convijaré en ti mi alma, todo mi ser Me obligaré en tu regazo, me sentiré Me has rescatado Jesús de perecer Padre te damos las gracias, estamos muy agradecidos De que un día más Señor podamos estar aquí juntos Alabando y glorificando este nombre, este nombre que es sobre todo nombre Bendice los hermanos que han venido Padre Bendice también los hermanos que están trabajando Los hermanos que están en el sur Señor En el entierro de nuestra hermana Sea tú bajando, guiándole y guardándole a cada uno de ellos Y nosotros en acción de gracias, te damos las gracias esta tarde Por tenernos aquí con vida Y tenernos con salud Señor Te adoramos y bendice a cada hermano y cada hermana a través del internet Donde quiera que estén Señor Los hermanos que estén en este momento Oramos por cada uno de ellos Oramos por cada uno de ellos Si hubiera algún hermano enfermo Oramos que seas tú el gran sanador Porque para ti no hay nada imposible Si hubiera algún hermano en necesidad Creemos Señor que la oración puede mucho Padre Señor como nuestro hermano hoy día Simón Pedro Mandaba muchos saludos a la congregación Y estaba muy contento Señor Porque tú ya has despertado a las 4 de la mañana Para que me llamara y conversara conmigo Y Señor y te damos las gracias Porque tú eres un Dios que nunca nos va a dejar Nunca nos va a desamparar Así que oramos Señor por nuestro hermano Simón Pedro De ahí de la ciudad de El Melón Sea tu gracia con él Padre Sea tú guiándole en su salud Sea tú restaurándolo cada día más Y que la revelación de tu palabra Sea bajando para ese pequeño grupito que él tiene ahí Señor Le damos las gracias también Y oramos por nuestro hermano Guillermo Señor Señor por su esposa que su madre ha partido Señor De una infección que le vino Señor Señor Y si ya la han enterrado Esperamos que tu gracia sea con ellos Ahí en la ciudad de Victoria Tu misericordia sea guiándole y guardándole Te damos las gracias Te damos las gracias Te damos la honra y la gloria Porque también mi hermano Río decía que un familiar Una hermana también Un hermano de él o suegra Había partido Señor Te damos las gracias Porque tú eres el Dios rico y grande en misericordia Ayúdanos nosotros Señor que estamos aquí Amén Para darte las gracias Amén Para honrar tu nombre Amén Para glorificar tu nombre Amén Para magnificar tu nombre Amén Porque tú eres el Dios grande Amén Señor permite que mi hermano Con mi hermana al viajar al sur Con la hermanita Y los familiares hayan dado un buen testimonio Y puedan regresar sin ninguna novedad Señor te amamos y te bendecimos Y ahora Señor permítanos entrar en tu palabra Señor entra en tu gracia Porque tú eres nuestro amparo Y tú eres nuestra fortaleza Todo lo entregamos tus manos En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Me decía mi hermano que había una presentación Puede pasar mi hermano adelante Porque después yo me olvido a veces mi hermano Ahí lo representan Amén 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 Vamos a leer la escritura dice Amén 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 por ellos, Señor, que ellos van a tener la responsabilidad de cuidarlo, Señor, de darle su alimento, quizás, quizás cuántas cosas tendrán que hacer. Y ahora, Señor, te presentamos a este jovencito, Padre, recíbelo en tu reino, Padre. Cuídalo en esta hora difícil que estamos, de todo demonio, de todo peligro, de toda enfermedad. Te lo encomendamos a ti en tus manos y recíbelo en tu reino, en este reino que, no lo vemos, pero está aquí, Señor. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, vio tu nombre. A nuestro hermano Víctor. Dios le bendiga, mi hermano. No te voy a pegar. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Amén a mí. Amén. Amén. Vamos a ir al tiro a la escritura, es aquí el capítulo 9. Al salir de la iglesia, le vamos a regalarle uno por familia, y a los hermanos solo uno. Amén. Y si quieren más, los otros van a salir con precio, ¿no? Así que Dios le bendiga, mi hermano. Es el tema que hemos estado mirando, el verdadero sello de la Pascua. Mandé sacar 500, me salieron a dos 500, mi hermano. Así que esperamos que Dios les sea bendiciendo. Vamos a leer, mi hermano Ezequiel 9, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para instruir. Y aquí que seis varones venían del camino, de la puerta de arriba, que está a la vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Amén. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrado parándose junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y dijo a Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y el osotro dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad, viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Más a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Ya habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y díjole, contaminar la casa y enchí los satrios de muertos, salid. Y salieron e hirieron en la ciudad. Y aconteció que habiéndolos heridos, yo quedé y postréme sobre mi rostro. Y clamé y dije, ah, Señor Jehová, a destruir todo el resto de Israel, derramando tu curor sobre Jerusalén. Y díjame, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, han dejado a Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues, yo, mi ojo, no perdonará ni tendrá misericordia. El camino de ello tornaré sobre su cabeza. He aquí que el varón vestido de lienzo que tenía la escribanía a su cintura, respondió una palabra diciendo, hecho es conforme a todo lo que me han mandado. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos. Muchas veces nosotros pensamos y creemos que no va a llegar esa hora. Y a veces nos asustamos, no comprendemos o a veces no entendemos. Cómo tanta gente muere, Señor. Cómo tanta persona muere acribillado. Cómo tanta gente vive en medio de la inmundicia y cada día más incrédulos. Y en medio de ellos, Señor, hay creyentes. Señor, el escribano tenía la comisión de sellar en su frente a todos aquellos creyentes que estaban clamando y viendo el pecado que había en su cuadra, viendo el pecado que había en su población, viendo el pecado que se muestra a través de la televisión, viendo tantas circunstancias en las cuales estamos, también encontramos ángeles que estaban comisionados por Dios para destruir, porque habían dejado. Señor, y quizá el domingo estaré tomando la parte que ya no voy a alcanzar, pero tu siervo dijo que todo creyente que no tenía el sello del Espíritu Santo, algo andaba mal. Así que te ruego, Señor, Señor, que cada hermano, que cada hermana que está aquí presente, que estos mensajes nos sirvan para chequearnos, que nos sirvan para examinarnos, porque tu palabra viene para examinarnos, viene para chequearnos, para ver cómo estamos en esta hora, Señor. Te ruego también por los hermanos que están presentes, Señor, por los hermanos que no están presentes, cada lugar donde estuviera tu palabra haciendo vida, que tu gracia sea bajando con ellos, que tu Espíritu Santo sea ayudándoles y que lo más grande seas tú obrando en cada uno de ellos. Y ayúdanos nosotros también que estamos presentes a creer que el Espíritu Santo es para mí. Amén. Es para todos nosotros. Es para aquellos que tienen fe. Y Dios tiene que confirmar esa fe. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia nos sea ayudando. Amén. ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos agradecidos de que Dios hasta aquí nos ha cuidado? Amén. Yo quiero decirle, mi hermano, que he tomado este mensaje no porque he querido tomarlo, lo he tomado porque he recibido la inspiración de Dios para que tanto usted como yo nos chequemos. Amén. Mi anhelo, mi propósito no es de hablarle a ningún hermano, sino que hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y también lo he mandado a sacarlo a punte, mi hermano, para que ustedes vean de distintos mensajes que su siervo en esta edad predicó y que no importa el año en la cual lo haya predicado, pero eso es palabra de Dios para nosotros. Amén. Entonces, yo espero que cada hermano, cada hermana, si ustedes han creído en fe y creen que Dios los llamó y creen que Dios los rescató, tienen que creer también que llegará una hora que Dios los sellará. O sea, tiene que llegar una hora que Dios va a confirmar esa fe que está adentro. Amén. No puede quedar ningún creyente, dice, tengo fe, pero ¿y a dónde está el Espíritu Santo? Dice que aquello le puso una marca. Y esa no es la marca de la bestia, es la marca del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, Efesios 4.30, dice, dice así, hermano, para leérselo. Efesios 4.30. Y a leer esa escritura, no me acordé. Dice así, mi hermano, ahora esta escritura de Efesios 4.30, ustedes van a encontrar que, si leemos un poquito más atrás, leemos un verso más atrás. Vamos a ver, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Vamos a leer del 21. Del 20, vamos a leer, para que lo entendamos mejor. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? La palabra de Dios siempre debe estar en fe, usted creyendo, yo creyendo, para que Dios nos revele. Amén. Porque a veces nosotros podemos estar hablando mal, y no nos damos cuenta que estamos hablando mal. Él conversaba con un hermano ministro, y me decía que Dios lo había despertado a las cuatro de la mañana, para que hablara conmigo, y que yo lo perdonara, porque he hablado muchas cosas malas mías. Yo lo escuché, hermano, y le dije, no tengo nada contra ti. Yo siempre he aprendido una lección, que nosotros siempre debemos mantenernos humildes. Y he aprendido una lección, que nunca me va a escandalizar lo que alguien diga de mí. Amén. Porque si a alguien le gusta hablar de mí, es allá el po. Yo siempre le digo a los hermanos, si el hermano habla mal de mí, es porque me ama. Amén. ¿Me ama bien o me ama mal? Bueno, dejémoslo a Dios. Dios es el que juzga. Ahora, nosotros no juzgemos, no condenemos, porque ahí fallamos. Dejemos todo el juicio a Dios, mi hermano. Lo que al creyente le cuesta, es que hablen mal de él, o que piensen mal de él. Pero recuérdeme, hermano, dice, si con el alcohol verde hicieron esto, ¿qué harán con usted, mi hermano? Si con Jesucristo hicieron esto, 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 ¿qué harán contigo? Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar acostumbrados a también a tener el reproche. Hay un mensaje que se llama el reproche de la esterilidad. Mi hermano, nuestra hermana Sara sufrió el reproche de la esterilidad por 25 años. Y, más encima, Dios. Dios no se equivoca. Dios, cuando da una promesa, Él la va a confirmar. Y en ese reproche de esterilidad, mi hermano, ¿cómo usted puede decirle? Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo. Y, más encima, su esposa estéril. Más encima, había pasado el tiempo de las costumbres de las mujeres de enfermarse, quizás, ya tenía 60 años. Y una mujer a veces se enferma a los 40 años, o a los 42 años, o a los 44 años, ya no puede tener más hijos. Ya esta mujercita Sara no puede tener más hijos. Y Dios le promete a un hijo. Es algo que no tiene nombre. Pero cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. ¿Cuánto lo creen así, mi hermano? Lo que para usted puede parecer imposible, para mí, imposible, pero Dios lo cumple. Ahora, depende de la persona como lo va a tomar. Amén. Ahora, en Dios, Él lo va a cumplir. Pero depende de usted y de mí como lo vamos a tomarlo. Amén. Ahora, ¿tendremos la paciencia que tuvo nuestro hermano Abraham, 25 años, esperar al hijo? Tendremos la paciencia, mi hermano, de Abraham, que él no miró la condición de su esposa, no miró que nunca había tenido hijo, sino que él miró lo que Dios dijo en la verdad. Amén. Amén. Y quizás, ¿cuánta gente en estos 25 años, cuando él les testificó, cuando él les habló, cuando él les conversó, que iba a tener un hijo, se reían? Amén. Amén. Se burlaban. Pero en cambio Abraham siguió adelante. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. No debemos mirar lo que la gente dice de nosotros. Si la gente está hablando algo mal de mí, y yo estoy haciendo eso malo, ah, tengo que arrepentirme. Amén. Amén. Dele gracia al Señor, porque por causa de él está haciendo habitus veriado. Pero dele gracia al Señor, porque usted no habla nada malo. Amén. Amén. Pero si usted ve que a usted se le sube la leche, o sea, se le sube la presión, y quiere contestarle, y quiere pelear, o quiere rebatirle, algo no anda bien. Amén. 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 Falta algo adentro. Amén. ¿Cuánto dicen amén esta tarde? Amén. ¿Están contentos, mi hermano? Amén. Algo no está bien adentro. Amén. Es mejor que cuando usted converse con el hermano, converse con la hermana, diga al hermano, yo tengo esto. Amén. Que no cuando el hermano lo vea en la otra etapa, uff, dice, ¿qué le pasó a este hermano? Amén. Amén. Porque Dios, si usted y yo estamos aquí viniendo por fe, recuerden, Dios tiene que confirmar esa fe. Amén. 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 En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 20, dice, Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en pero lo habéis oído y habéis sido por el enseñado, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. que dejéis, que dejéis, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Amén. Amén. Y a renovaros, renovaros, con el espíritu de vuestra mente. Amén. Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Amén. Hay algo que Dios está creando aquí, ¿no? Amén. En medio de este cuerpo viejo, Dios está creando una nueva naturaleza. Amén. Amén. Y a veces nos encontramos entre las dos naturalezas. Amén. Una tremenda batalla. Amén. ¿Cuál ganará, dice el profeta? La que alimentemos más. Amén. 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 Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, ve, por lo cual, dejada la mentira, yo tengo la Biblia de 1909, por si acaso alguno. Amén. Por lo cual, dejada la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Amén. Amén. Mi prójimo, mi hermano, tu hermano, mi patrón. Amén. Que no haya mentira. Amén. Amén. ¿Se ha fijado usted que muchos de nosotros a veces estamos durmiendo y tenemos sueños y nos encontramos en el sueño mintiendo? Amén. Porque fuimos campeones para mentir. Amén. Y tenemos que ir a Dios. Mira, Señor, en el sueño yo todavía estoy mintiendo. Amén. Puede que aquí, en presencia del uno y del otro, no estemos mintiendo, pero a veces en el sueño mentimos. Amén. Entonces, debemos ir a Dios. Señor, saca esto de mí. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé gracia. Amén. Amén. Por lo cual, dejada la mentira, ven, hablar cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. 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 Y no pequeis. Amén. 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 No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, antes que este sol se los pase, que no haya enojo a nadie. Así que yo creo que esta tarde aquí estamos todos llenos de dulzura. Amén. No escuché mucho amén, hermano. Porque el sol ya se puso. Amén. Amén. O sea, ya pasó el enojo contra mi esposa, el enojo contra mi hijo, o contra esto. Ya pasó. Ahora, porque no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El creyente puede que en un momento se aire, pero que no se ponga el sol. Amén. Amén. Porque tiene que reconocer que hay dos naturalezas. Amén. Airaos y no pequeis. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Airaos y no pequeis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Y dice más, ni deis lugar al diablo. Amén. O sea, si alguien me odia, si alguien no me quiere, no deis lugar al diablo. Amén. Porque el diablo que está en la otra persona no te agarra a ti. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ni deis lugar al diablo. Amén. El que hurtaba, no hurte más. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dedar al que padeciere necesidad. Y aquí está el verso que me gusta a mí, hermano. Amén. ¿Lo tienen todo el 29? Amén. Este verso nos declara lo que está dentro de nosotros. Amén. Amén. Si está el Espíritu Santo o está el diablo. Amén. Dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Amén. Recuerden que del corazón sale lo bueno y lo malo. Amén. Y si el corazón no está sellado, hay peligro. Amén. La única manera que del corazón salga lo bueno es que esté ese corazón sellado. Amén. Amén. Porque estando sellado, ya no puede estar el otro adentro. Amén. No pueden haber dos gobernando el corazón. Tiene que haber uno. Amén. ¿Alguien me entiende? Amén. Entonces, a veces, por nuestras palabras, por nuestro comportamiento, a veces por nuestra defensa, nos damos cuenta que algo no está bien. Amén. 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 Por eso dice, ninguna palabra torpe salga. En la Biblia no es corrompida, va a decir. Amén. Amén. El que está arriba de él, con montura, con todo, y no ponerle rienda. Amén. Tiene que estar muy torpe, porque el escultor quiere mostrar que hay un poder y está libre, pero ese poder, si no es controlado, se desvanece. Y un caballo, mi hermano, que no tenga freno, no se puede guiar, no se puede enseñar. Amén. Amén. Te das cuenta, David, que ese escultor, ¿qué mentalidad tiene? Hacer tremendo monumento para hacer un caballo desenfrenado. Por eso es que vivimos en una ciudad desenfrenada por el pecado. Amén. No hay control. Amén. Y la única manera que tú y yo podamos tener control es que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón. Amén. Y nos ponga freno. Amén. Amén. Y me dijo, David, realmente no me había dado cuenta que ese caballo no tenía freno, no tenía rienda. Oh, Dios, nos ayuda a nosotros. Amén. Puede haber sido muy grande este escultor que hizo eso, pero sin revelación, mi hermano. Amén. Sin nada. Amén. Amén. Usted puede ser muy buen creyente, pero sin el Espíritu Santo, usted es un caballo desenfrenado. Amén. Cualquier cosa. Uh, el tiro. Salta. Es chispita. Amén. Amén. Ay, ay, ay. Amén. Amén. Dios nos limpia el camino. Amén. Amén. Sabemos que la puerta está por cerrarse. Amén. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Amén. Amén. Para que dé gracia a los oyentes. Amén. Amén. O sea, si alguien te oye tu conversación por WhatsApp, por Facebook o por persona, que sea de gracia. Amén. Amén. Que no haya una palabra corrompida escribiéndola o hablándola o diciéndola. Cuando yo, cuando yo me pongo a examinar mi Facebook y mi WhatsApp o a ver si mi asunto de, de, mi canal de YouTube, encuentro gente desbocada. Encuentro gente sin freno. Amén. Ellos quieren demostrar que tienen algo y me están demostrando a mí que no tienen nada. Amén. La verdad, rey. Oh, Dios nos ayude. Amén. Yo tengo nueve mil seiscientos inscritos ahí en YouTube, mi hermano, y luego tengo notificaciones, algo aparte, y me mandan a decir cose, cose, alguno. Y quiero decirle, la persona quiere decir, quiere mostrar que tiene algo, pero no tiene nada. Amén. Y entonces tú te callas y lo dejas tranquilo. No tienes para qué defenderte. Dios que no defiende. Amén. Amén. Ahora, ¿puedes tú creer que Dios nos defiende? Amén. Amén. ¿Puedes creer que Dios nos cuida? Amén. Amén. Es verdad, mi hermano. Amén. Amén. Pero tienes que dejarle a Él que Él lo haga. Amén. Amén. No que tú lo hagas. Amén. 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 oh Dios no ayude cuando usted se encuentra con un hermano en la micro de que es lo que habla hay gente que lo está oyendo oh Dios no ayude Dios no dé gracia amén dice ninguna palabra torpe salga de vuestra boca sino la que sea buena para edificación para que dé gracia a los oyentes hay gente que lo está oyendo amén y si usted está hablando mal que gracia le está dando a esa persona amén dice y el verso 30 dice y no contristeis al Espíritu Santo porque usted esta tarde está aquí no porque quiso venir el Espíritu Santo lo trajo amén y está y usted ha venido en fe esta tarde por fe está aquí mi hermano por fe está sentado amén creyendo también por fe que Dios le está hablándole amén yo por fe también estoy creyendo que Dios me está hablando para ustedes amén todos estamos aquí por fe amén pero quiero que Dios confirme esa fe mi hermano amén que no que no sea solamente venir a la iglesia que no sea solamente levantar las manos no sea solamente cantar sino que confirme esa fe amén por eso dice y no contristeis amén al Espíritu Santo de Dios si usted ha oído algo de Dios eso está adentro y cuando usted habla cosas que no debe hablar lo contrista porque la obra no es de ningún hombre la obra es de Dios mi hermano amén y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados amén para cuando está sido este Espíritu Santo le ha dado ese sello le ha confirmado esa fe en su corazón hasta el día de la redención amén cuál es el día de la redención hasta cuando venga ese terremoto mi hermano amén y nos transforme amén y transforme este cuerpo mi hermano amén y nos vamos a encontrar en la etapa más gloriosa en la etapa más maravillosa vamos a ver que este viejo mi hermano va a ser un joven amén va a ver usted que su pelo que le falta va a estar todo su pelo amén su mano va a estar su mano todo porque Dios ha bajado a restaurarlo amén pero ahora aquí en esta tarde nos encontramos con dos cuerpos amén un cuerpo lleno de deseo un cuerpo lleno de maldad un cuerpo lleno de incertidumbre un cuerpo lleno de pecado y nos encontramos con un cuerpo que Dios está edificando creyente amén y encontramos las dos batallas amén oh que Dios nos ayude en nosotros amén entonces esperemos que Dios le dé gracia amén y que cada creyente que está viniendo mi hermano Dios le certifique que Dios es el mismo de ayer oí por los siglos amén amén Israel en el mar rojo dice que hermoso Dios tomó a Cristo en el Calvario amén lo separó de alma y cuerpo y el envió el cuerpo a su diestra o sea lo envió a la tierra amén pero dice y envió el Espíritu Santo de regreso amén y al enviar el Espíritu Santo de regreso estaba haciendo un pacto contigo y conmigo amén el Espíritu Santo lo mandó de regreso para hacer un pacto contigo y conmigo en otras palabras para abrirnos caminos donde no había caminos para abrirnos caminos donde tú no podías vencer y ahora Él te puede mostrar si puedes vencer amén Él te abrió camino para que tú pudieras vencer tu margenio Él abrió camino para que pudieras vencer ese Espíritu de adultero Él abrió camino para que tú pudieras vencer ese Espíritu de robar ese Espíritu de matar Dios abrió camino donde no había camino por eso que estamos contentos amén estamos agradecidos porque Dios abrió camino para abrir un camino cuando cuando tú mi hermano te das cuenta que en tu vida eres contestador y en el Siracundo Dios abrió camino para que no vuelva a hacerlo amén y estamos aquí luchando peleando la buena batalla amén que hermoso Dios tomó a Cristo en el Calvario lo separó de alma y cuerpo y envió el cuerpo a su diestra y envió el Espíritu Santo de regreso al pacto con el pueblo y usted en esta tarde cree por fe como lo hizo Abraham y le fue dado el sello de la circuncisión como confirmación de su fe amén después de 25 años Dios le confirmó su fe amén pero tuvo que pelear 25 años amén en la cual no vio ningún prodigio no vio ningún milagro pero tuvo que pararse y creer que esa voz que le había hablado era Dios mi hermano amén y creer que para Dios no hay nada imposible amén así que esta tarde si ya 10 años ya 20 años ya 30 años no hay nada mi hermano Dios no ayuda a creer amén gloria a Dios él es el mismo de ayer no hay por los siglos y si usted cree como lo hizo Abraham y le fue dado el sello de la circuncisión como confirmación de su fe y si usted cree y acepta como Jesús su salvador entonces Dios le da el bautismo del Espíritu Santo como una confirmación de su fe amén recuerde que usted está aquí siendo salvo por fe amén 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 ahora más tarde hallamos que Moisés se ocupó tanto de su en su obra ministerial que se olvidó de algo a él se le olvidó la cosa más fundamental que debía haber hecho y en plena víspera de la liberación el cual estaba llevando su hijo a Egipto sin circuncidarlo y Céfora Dios lo hubiera matado allí mismo en el fin pero Céfora Céfora circuncidó al niño era el sello del pacto lo ven ustedes antes de que pueda haber liberación toda persona debe estar en el pacto amén o sea antes que estos juicios caigan mi hermano antes que este mundo sea terminado los creyentes tienen que estar sellados amén amén tienen que estar marcados amén con el Espíritu Santo amén amén porque Dios tiene un pacto hoy así que Céfora se circuncidó al niño y el pacto y desvió la ira de Dios y amigos hoy todos nosotros estamos teniendo grandes aviamientos o tratando de tenerlo pero hemos olvidado el sello del pacto de Dios amén que hemos olvidado el Espíritu Santo amén hemos olvidado la piedra rechazada la mezcla que pega los bloques ¿cómo vamos a hacerlo sin eso? Dios dijo acontecerá que escribiré mis leyes sobre las tablas de sus corazones mandamiento tras mandamiento reglón tras reglón un poquito allí y otro poquito allá retener lo bueno porque lengua de tartamudo y la extraña lengua hablaré a este pueblo y este es el reposo Isaías 28 más ellos no quisieron oír se alejaron meneando la cabeza el hombre abriéndose camino hacia su propia destrucción cada reunión que esté viniendo cada momento que usted está escuchando la palabra en su casa cada momento que lee la Biblia Dios está agregando reglón mandamiento él tiene que escribir las tablas de tu corazón la palabra amén y cuando la palabra está siendo escrita ahí adentro mi hermano aunque alguien te pueda matar tú no lo vas a condenar como es eso hermano Flores si mi hermano el ejemplo más claro que le puedo colocarle vea usted un Esteban lleno del Espíritu Santo todo el pueblo lo está apedreando y usted ve que él nunca maldijo a nadie más encima le sale la expresión de adentro padre perdónale porque no saben lo que está todo el pueblo apedreándolo y él no está enojado como es eso hermano Flores si porque está en otra dimensión como es eso hermano Flores es que el hermano tenía el Espíritu Santo amén y porque usted se enoja porque usted que contesta porque te falta Espíritu Santo amén ¿cuánto dicen amén? esto es bien claro bien sencillo hay dos caminos uno es la vida y el otro es el diablo el infierno podemos entonces hay dos cosas me gobierna Dios o me gobierna el diablo tú tienes que tener la seguridad ¿quién es el que te gobierna? porque si a ti no te gobierna Dios tú vas a ser un caballo desenfrenado vas a ser un caballo sin freno va a guiarte para el lado que tú quieras te va a arrancar pero si tienes freno y si tienes un guía por dentro él te pum pum va a querer hablar mal de un hermano pum él te va a frenar amén y va a decirte gracias Padre va a querer hablar mal de una hermana te va a frenar él cada hermano tiene que saber si tiene o no el Espíritu Santo Dios te va a frenar como decía un hermanito estudiando me acuerdo aquí de la iglesia que él hacía recién en la tarde había estado hablando de los políticos había estado hablando mal de él y aquí el Espíritu Santo le dijo que ni un hermano tiene derecho a hablar mal de los políticos ni hablar mal del gobierno si va a Romanos 13 dice que todas las autoridades son puestas por Dios mi hermano y a donde estás tú si te pone a hablar del comunismo o te pone a hablar mal de de la derecha hermano tú sabes por Dios mi hermano que estos gobiernos estos poderes están gobernados por un solo enemigo y él los tiene peleando pero hay creyentes que caen en ese juego nuestro gobierno es el Espíritu Santo amén ¿cuánto dicen amén? amén gloria a Dios amén amén y amigos hoy todos nosotros estamos teniendo grandes aviamientos o tratando de de tenerlos pero hemos estado olvidando el sello del pacto el Espíritu Santo la piedra de chazada la mezcla que pega los bloques ¿cómo vamos a hacerlo sin eso? Dios dijo aconteceré que escribiréme leyes sobre las tablas de sus corazones mandamiento tras mandamiento reglón tras reglón un poquito allí un poquito allá retener lo bueno el lengua está hasta mudo quien extraña lengua habrá de este pueblo y este es el reposo significa que habrán creyentes que tendrán reposo no importa lo que venga amén ese reposo ese descanso solamente lo da el Espíritu Santo amén ¿lo crees? y sea 28 más ellos no quisieron oír se alejaron viniendo la cabeza y el hombre abriéndose camino hacia su propia destrucción cuando usted ve un caballo desbocado mi hermano porque en cualquier momento se ha quebrado una pata se ha de abarrancar si no tiene la solidez cuando usted ve a un hermano hablando mal usted sabe que ese hermano se está deslizando amén amén cuando usted ve a un hermano hablando mal una hermana odiando significa una sola cosa mi hermano esa hermana le falta el Espíritu Santo entonces lo que tiene que hacer tú y yo orar por ella no entrar en el fuego amén Dios le dio la promesa a Abraham y él creyó la promesa y le fue contado por justicia pero él le dio la señal de la circuncisión como un sello de la promesa aleluya aleluya usted le cree a Dios por fe amén que usted es salvo amén y lo acepta a él amén y cuando usted lo hace Dios le da a usted el Espíritu Santo amén como el sello de la promesa que él le prometió a usted amén amén crees tú amén tú puedes tomar amén más yo se elegí a vosotros amén para que vayáis y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan amén gracias Padre amén gracias Señor porque tú me escogiste amén gracias Señor porque tú me trajiste amén y se siente contento pero Dios tiene que confirmar esa fe amén 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 como él lo prometió a usted el Espíritu Santo es un don de Dios eso es correcto que circuncide el corazón amén corta la carne sobrante y le hace a usted una nueva criatura en Cristo Jesús amén muy bien allí lo tienen no es nada que que usted tuvo que hacer en sí mismo es un don de Dios y cuando usted cree correctamente Dios se lo da a usted es por fe usted ahora fe no es lo que usted es bien yo sé lo que los yo he escuchado a los hermanos adventistas del séptimo día que piensan que guardar el sábado es el sello de Dios dicen usted está guardando usted está sellado guardando el sábado no hay en escritura en la Biblia que diga eso yo le voy a aprobar a ustedes que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo ven ese es el bautismo del Espíritu Santo el sello de Dios bien en Isaías 28 dice que precepto sobre precepto línea sobre línea un poquito aquí y otro poquito allá bien en esta noche vamos a principiar con esta y vamos a pedirle al Señor que nos ayude nosotros no podemos abrir la Biblia la podemos abrir físicamente pero se requiere realmente la mano de Dios para que nos abra nosotros podemos voltear las páginas pero en el libro de Apocalipsis cuando Juan miró y vio a uno sentado sobre el trono el cual tenía un libro en su mano y no había hombre que fuera digno de tomar el libro o de romper los sellos ni aún mirarlo porque ningún hombre en el cielo ningún hombre en la tierra ni ningún hombre debajo de la tierra ni en ninguna parte era digno pero él vio al Cordero que había sido inmolado desde antes la fundación del mundo y él vino y tomó el libro de la mano de aquel y abrió los sellos y ese fue Jesucristo ¿está contento mi hermano? ¿cuánto creen que fue Jesucristo? amén no fue ningún apóstol no fue ningún profeta no fue ningún hombre fue Jesucristo amén yo puedo probar a ustedes por la Biblia que la primera vez que el ángel de Dios salió a sellar con el Espíritu Santo el únicamente selló aquellos quienes clamaban amén amén y gemían por las abominaciones hechas en la ciudad amén amén o sea el creyente va a estar siempre clamando amén no, no no va a estar clamando aquí aquí no, él en su casa amén él está viendo el pecado amén él está viendo como los machimonios se disuelven como el diablo pervierte la creación amén y él va a estar siempre orando él no se va a reír de lo que está sucediendo amén amén porque ahí la primera vez que el ángel salió a sellar con el Espíritu Santo únicamente selló aquellos quienes clamaban y gemían por las abominaciones hechas en la ciudad ese que el nueve verdad él puso un sello en la frente de aquellos que gemían y clamaban amén por las abominaciones hechas en la ciudad amén lo cual significa que tú yo como creyente vamos a vivir siempre clamando Dios te escogió para aclamar para gemir no para hablar mal mi amor amén 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 oh que pregunta tan hermosa y que poquito tiempo nos resta para desarrollarla y para orar por los enfermos y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol y vi otro ángel descendiendo del cielo que tenía el sello del cielo y viento amén y entonces después que él le dijo eso lo dejó entrar en la ciudad para que diera muerte esa fue la persecución durante Tito ahora si usted se fija él es el mismo ángel que sale otra vez que viene del este y donde va a venir Jesús y él tenía el sello del Dios viviente amén que no importa a usted en esta hora recibir de lo que está sucediendo no importa nada amén lo único que al creyente le importa que Dios nos ponga ese sello amén 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 porque el que no tenga ese sello va a morir amén amén va a venir peste problemas batallas dificultades incluibilidad pero si Dios coloca ese sello ese sello del Dios viviente vamos a tener virtud mi hermano va a ir vida amén vamos a estar contentos amén y ahora y ahora cuál es el sello del Dios viviente o es hoy día una gran disputa en el mundo uno dice que guardar el séptimo día y otro dice que es hacer esto y lo otro pero la Biblia dice el Espíritu Santo es el sello de Dios amén Efesios 4 30 no contistéis el Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellado hasta el día de vuestra redención amén muy bien es el Espíritu Santo amén amén así que Dios le ayude mi hermano y lo examinemos también porque tenemos que tener seguridad en nuestra vida quien está gobernando amén yo dije pero Abraham creyó a Dios por fe él le creyó a Dios y Dios le dio la confirmación de su fe por medio de la señal de la circuncisión y nosotros creemos en Dios por la fe amén y Dios nos dio el Espíritu bautismo del Espíritu Santo como una señal del sello de la promesa de nuestra fe amén beneficio 430 y no contristeis al Espíritu Santo porque si Dios lo trae a usted no es el hombre amén es el Espíritu Santo amén si usted puede estar sentado aquí esta tarde no es usted que está sentado amén es el Espíritu Santo que lo ha traído amén es la posición de su alma en Cristo que usted está sentado aquí usted dice ah pues este asunto natural no no aquí estamos en lugares celestiales amén por fe amén por fe yo creo esta tarde que Dios me sana amén ¿cuánto lo creen? amén pero ahora tiene que Dios confirmar esa fe para la sanidad amén porque puede que usted salga y tenga más dolores que antes mañana le den dolores más fuertes pero Dios quiere confirmar esa fe amén oh que Dios nos ayude aquí tenemos nuestra hermana Alicia mi hermano que su madre está mal ¿no es cierto? y quizás sin esperanza pero siempre en Dios hay esperanza tenemos aquí la hermana la mamá la suegra el hermano Guillermo que viene con su esposa a veces y no podía desprenderse mucho y estudia hicieron un viaje para alcanzar al sur y llegaron a encontrar una infección y se fue rápidamente ya no podían soportarla la casa porque donde quiera java sucio donde quiera hacia el baño era una cosa tremenda pero se fue estaba ida uno le hablaba y ella no se daba cuenta es como mi madre que hoy día ya no me conoce no nos conoce a nosotros solamente conoce a la muchacha que está al lado de ella y es triste ver una madre con 87 años que tú vayas a la salud y no te conté ¿y quién es usted? pero ¿qué va a hacer? es Dios que tiene las cosas es Dios el Dios de las promesas como la hermana que se fue hoy día hoy día se fue el hermano Humberto para el sur a Yungay y como la esposa tiene su padre y su madre aquí en Santiago y los dos tienen 94 años y están muy bien mi hermano yo tengo un varón y le pongo a usted y su mamá ahí está en mi casa ¿y qué edad tiene su mamá? 99 años y está viendo las noticias amén oh Dios nos ayuda a nosotros mi hermano pero cada vez que yo tuve la oportunidad de hablar con mi madre le hablaba mamá tu hora se acerca tu hora se termina pero una cosa te pido pidele perdón a tu esposo tú le mentiste amén tú me mentiste a mí también va a llegar la hora y ahora se ha batado hay una hora que ya es tarde yo llegué el tiempo que yo dejé de hablarle a mi madre porque entonces hay vida que nos vienen con Dios amén oh que Dios nos ayude Dios nos dé gracias amén ojalá que usted no sea rebelde así como mi madre amén oh que yo también no sea rebelde como mi madre Dios nos ayuda a parejar Dios siempre nos está dando la oportunidad amén Dios quiere por más que nada darte el sello el Dios sabe que tú sin el sello yo sin el sello no somos nada amén podemos ir a la iglesia pero nos falta el sello amén ven Efesios 4 30 y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados hasta el día de la redención amén ese es el sello del pacto ahora el bautismo del Espíritu Santo si usted cree en Dios y dice que cree en Dios amén y no ha recibido el Espíritu Santo algo anda mal amén amén que usted dice que cree en Dios y que Dios está en usted y no ha recibido el Espíritu Santo algo anda mal con su fe porque Dios está en la obligación de darle a cada creyente que se arrepiente y el bautizado está en la obligación de darle a usted el bautismo del Espíritu Santo amén y él está más dispuesto a dárselo de lo que usted está para recibirlo amén amén o sea no mire el Espíritu Santo como que no él está aquí mi hermano amén en este mismo momento está listo para dárselo amén el problema es que yo soy el que tengo barrera amén yo soy el que tengo problema amén amén Dios saque esa barrera Dios saque esos problemas amén porque Dios sabe perfectamente que tú si el Espíritu Santo va a ser siempre un contestador una contestadora uno iracundo uno de palabras sucias amén le importa que lleve 10 años 20 años aquí caminando y de repente te sale la chorrera se subió se subió la leche me decía estos días creo que la hermana Antonina me está diciendo me decía a pesar cuando está calentando la leche está un buen rato y no pasa nada y de repente se subió todo se ve que se sube de improviso amén nos descuidamos y se nos salieron ciertos carabatos amén o se nos salieron ciertas palabras torpes amén como un día yo a un hermano le hice una travesura fue calladito y estaba limpiando su auto y lo tomo por detrás y lo apaña aquí y no lo sorté hasta que le salieron unos carabatitos y cuando me miró quedó pelado porque no aguantó la presión y se ve aquí por un hombre muy bien parado con harta lectura con todo pero en la presión sale lo que está adentro amén o que Dios nos ayude o que Dios nos dé gracia por la boca muere el pez amén o Dios nos ayude amén por decir por la boca va a salir lo bueno o va a salir lo malo pero nos pueden estar las dos cosas amén ¿cuánto le dan gracias al Señor? amén ¿cuánto nos vamos a examinar? amén su fe al darle el bautismo del Espíritu Santo correcto si usted no ha recibido el Espíritu Santo desde cuando creyó algo anda mal Dios le da a todo el mundo o sea a todo creyente el bautismo del Espíritu Santo correcto esa es la confirmación de la fe suya Abraham le creyó a Dios por fe cierto pero Dios le dio el sello de la circuncisión como confirmación de su fe y Efesios 4.30 dice no contesteis el Espíritu de Dios por el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención entonces el sello de la confirmación de la fe suya es el bautismo del Espíritu Santo amén ahí estaba Dios obrando proveyendo una vía para los pecadores Isaías dijo ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? o Dios no ayuda ¿podrá usted decir esta tarde Dios me ha revelado Dios ha bajado mi vida y ahora puedo entender que sin Él no soy nada amén aunque esto lo hayamos repetido miles de veces aquí pero cuán bien no hace puede que esta tarde haya uno que no lo haya recibido pero si uno lo necesita puede que hayan dos que se hayan deslizando esos dos lo necesitan y Dios no quiere que ninguno se pierda Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento porque Dios quiere darte a ti y confirmar tu fe creyendo que es el mismo de ayer de hoy por los siglos por eso que el Señor dijo ninguna palabra torpe salga de vuestra boca sino la que sea buena para edificación para que le dé gracia a los oyentes y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención pero dice el verso 31 de Efesios 4 mire lo que dice mi hermano toda amargura y enojo e ira y voces amén y voces y maledicencia sea quitada de vosotros amén y toda malicia amén oh Dios nos ayude a nosotros Dios la gracia del Señor nos ayude que estas escrituras sean reales que esta escritura no sea leída no solamente sino que oída pero también haya un respaldo ¿cuánto lo creemos? ¿cuánto le daremos la gloria y la honra al Señor? amén póngase de pie y vamos a dar gracias gracias te damos Señor te amamos te bendecimos porque tú eres un Dios real y verdadero eres un Dios que siempre viene con el consejo a tiempo Señor y viene con un propósito Padre tu deseo más grande es que ninguno de nosotros que eres tú que nos deslicemos que nos salgamos fuera del camino que podamos Señor soportar la prueba soportar los problemas soportar las batallas porque sabemos que todas vienen con un propósito para sacarnos lo que nosotros no podemos producir pero tú puedes producir aquello que yo no puedo producir y así que te doy gracias Señor te doy la honra te doy la gloria y Señor y es una virtud tan grande Padre que podemos ver nosotros en esta tarde que a un Pablo siendo y teniendo el bautismo del Espíritu Santo en su vida él pudo saber que iba a ser que le iban a iba a ser crucificado o que le iban a cortarle su cabeza pero en él no había maldad no había enojo no había ira no había enojo no había nada ellos sabían por lo cual estaban predicando la palabra ayuda aquí a cada hermano y a cada hermana en el caminar que nos queda en esta tierra que tú nos des tu Espíritu Santo Padre para nunca blasfemar Señor para nunca hablar mal para nunca pensar mal Señor que seas tú bajando Padre sellando cada vida sellando cada corazón los hermanos que están oyendo a través del internet Señor te pedimos que ellos se puedan chequear se puedan ordenar que tú estás dispuesto a dar el bautismo del Espíritu Santo estás dispuesto a circuncidar nuestros corazones y a cortar toda carne toda carne suelta que esté en nuestra vida te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Padre ayuda a cada hermano ayuda a cada hermana Señor te doy gracias también este día por darme fuerza Padre por tener me convida aquí Padre para poder terminar estos mensajes que hemos estado hablándole Señor aunque el enemigo ha querido matarnos pero Señor no ha podido Señor te damos las gracias porque tú eres un Dios rico y grande en misericordia eres un Dios que siempre nos está cuidando siempre nos está protegiendo te amamos Señor y te bendecimos grandemente Padre cada hermano cada hermana que esta tarde te da las gracias te da la gloria te da la honra y si hay alguna cosa mala en nosotros sacala Padre perdónenos Señor porque no ha querido que esté en nosotros te amamos y te bendecimos te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria dele gracias mi hermano dele las gracias a Él mi hermano si el Señor le ha hablado algo esta tarde dele gracias es porque Él quiere abrirte camino donde no hay camino Él quiere abrirte una brecha para que puedas despejarte Él quiere abrirte una brecha para que pueda descansar oh quiere sacarte de todo problema oh aleluya te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria aleluya gracias gracias Padre dele gracias mi hermano aleluya amén aleluya gracias Señor Jesús cada hermano cada hermana que ha venido esta noche y cada hermano y hermano que no han podido venir donde quiera que estén ellos seas tú guiándole guardándole y nosotros te damos las gracias porque tú eres un Dios rico en misericordia los hermanos que están en sus casas quizás escuchando el mensaje o quizás algunos están en su trabajo escuchando el mensaje tú seas bendiciéndole yo sé que en ellos está el deseo de estar aquí Padre pero no han podido estar Padre porque una fuerza mayor lo ha dejado pero Señor te damos gracias por ellos y guíanos a cada uno Padre que tu Espíritu Santo sea bajando y si algún hermano tú eres enfermo seas tú sanándole ayudando a mi hermana Alicia Padre con su madre el estado que está Señor eres tú el Dios rico y grande el Dios lleno de gracia y de misericordia hay veces cosas que nosotros no podemos hacer no podemos hacer más por ellos solamente quedarnos del lado de tu palabra esperando en tu palabra Señor quizás yo años estuve esperando que mi padre se convirtiera Señor esperando que algún día él pudiera arreglar su vida y nunca pensé que al llegar el tiempo final él algo iba a arreglar su vida hay cosas que nosotros no la comprendemos no la entendemos pero tú eres un Dios grande Padre tú eres un Dios real y verdadero Señor ellos están bajo la promesa de nosotros manténnos a nosotros creyendo que lo veremos más allá del río tú eres un Dios rico y grande en misericordia Señor manténnos nosotros creyendo que habrán hijos e hijas intercediendo por su Padre intercediendo por su madre intercediendo por sus hermanos intercediendo por sus tíos estarán creyendo que la promesa es real y verdadera tu promesa es verdadera Padre tu promesa es real Señor crees tú y serás salvo tú y tu casa te damos las gracias te damos la gloria te damos la honra si tú has permitido que mi madre nunca pudiera arreglar su vida ni confesar allá eso lo sabes tú Señor porque tú no permitiste que ella arreglara su vida Señor y hoy día ella está en ese estado de demencia solamente tu gracia solamente tu amor y misericordia sea ayudándola Padre tu gracia sea bajando y mi hermano que está cerca de ella dale tu gracia para que ellos puedan cuidarla para que ellos puedan soportarla el tiempo que le queda en esta tierra le damos las gracias le damos la honra le damos la gloria y ahora Señor Jesús oramos para que al salir por esta puerta tú te vayas con nosotros Señor y las cosas que no entendemos Señor tú harás la obra antes de hablar mal como dijo nuestro hermano Billy Paul es mejor decir no la entiendo y así nos evitamos de caer de fallar Señor le damos las gracias le damos la honra le damos la gloria porque sabemos que todo este camino es tuyo Señor pero una cosa así yo deseo en mi corazón Padre antes de partir de esta tierra ver toda mi familia que adentro es un deseo Padre es un anhelo y solamente tú lo puedes hacerlo le damos las gracias que cada hermano y cada hermana siempre tengan ese pensamiento crees tú y serás salvo tú y tu casa y los que faltan tú los vas a añadir así que Padre te damos las gracias te damos la honra te damos la alabanza y todo espíritu cortante Padre todo espíritu fuera de tu palabra sácalo de mi Padre sácalo de nuestra vida y permite solamente amarte darte gracia darte la gloria darte la alabanza Señor Señor nos iremos contentos gozosos Padre porque tu palabra es fiel y verdadera te lo entrego todo en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén 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 saludos a su hermano y a su hermana y nos vamos cantando mi hermano amén la alabanza Amén. 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 Tú sabes cuánto te necesito, dame tu vida y enséñame, pues quiero elevarte con tu herida. Amén. 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 Y es la Paloma, por él seguir, y es la Paloma, por él seguir. ¡Gracias por ver el video!